Hola, buenos días. Me llamo Asunción García Castellano. Yo vivo en la rama del Pueblo Nuevo, en la esquina de Paseo Calvé, día 19. Yo me crié a mandar con la guerra y la posguerra. Había bastantes apuros, ayudé mucho a mi casa. Éramos dos hermanas, su matrimonio, mi padre y mi mamá. Y mi padre se nos llevaron a la guerra y nosotros teníamos que defendernos como podíamos. Me casé muy joven, tuve tres hijos y tengo siete nietos, como ya he dicho, cuatro nietos. He estado casada a 61 años y ahora va a ser cuatro años que estoy viviendo. Mi esposo, mi novio, mi marido y mi viudo. Y se acabó el rollo. Yo creo que una mujer cuando se casa y tiene hijos, su buen trabajo, su cuidado de su familia, las cosas van mucho mejor. Esta casa llegaba hasta el fondo de Largapla, hasta allí, hasta donde están los árboles. En el año 1965 la abrieron para abrir Largapla. Como puedes ver esta puertecita, salíamos comedor y cocina y una habitación. Y por donde pasan los coches, la habitación se movió a mi abuelo. Todo esto ya era un campo. Entre mi esposo, un vecino y yo hicimos un pequeño jardín. Porque como esto quedaba así, las personas aquí entraban a hacer pipí y popó. Y eso se nos amarra nada. Había un hombre que le llamaban el grabado. Y ese hombre requisaba todo lo que podía. Y luego lo vendía. ¿Sabes? Eso es lo que hacía este señor. Y estaba yo con mi yayo aquí en la calle Fernández. Vendiendo y vino. Y yo me escondí, me dio mucho miedo. Yo tenía 12 años. Y me escondí detrás de la puerta. Y abren la puerta y me dicen, nunca que te escondas que ya te he visto. Y nos quito todo. Los tomates, los pimientos. Y ese señor que era un sinvergüenza, luego lo vendía todo. Pues esta casita, según las normas que tienen, si no cambian, yo estaré aquí hasta que yo viva. Pero cuando yo falte, eso volverá al ayuntamiento o patronato. No sé lo que harán. Pero como el muerto nada sabe. Pues ya no sufro. No. 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 No.